Pronto nos vemos, cuando amanezca, sé que eso hará, que las ganas crezcan. Pronto nos vemos, mate en paciencia, yo también quiero que estemos cerca. La calle anda vacía, como si este mundo se acabara, y las ganas quien me las repara. Los días son largos, la noche es eterna, ayer soñé que te enredaba entre mis piernas. Cuando se acabe esto, olvídate del resto, nos vamos pa' la playa y nos metemos con la presto. Los materiales no valen, aprendí de eso, lo más valioso ahora es un bonito gesto. Bebé, no sabes lo que tanto imaginabas, alucinabas con que arriba te meñabas. Estoy recordando yo pegaduitos a tu cara y aunque bailáramos salsa, como quieras te perreabas. Porque así soy yo, underground soy yo, aunque esta cuarentena todo me jodió. Pero seguimos activos, gracias a Dios vivo, mando un videíto de esos seductivos. Pronto nos vemos, cuando amanezca, sé que eso hará, que las ganas crezcan.